¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vea, yo tengo $100,000 Si la chica deja a su novio y se va conmigo ¿Se acepta o qué reina? Pero $100,000 no, porque es un poquito más Y después no se puede Yo sé que por $100,000 o por un poquito más te va con el fumacín Pero es que yo voy con el momentico y la plata queda por todo Bueno pues, para que la cosa de coloque es más interesante voy a subirle otros $100,000 para que sean $200,000 Vea, plata colombiana real ¿Qué me dice? Voy bien, mami Mano, ¿cuál $200, hombre? ¿Retiraste el favor? No, mano, aquí tengo $200,000 O sea, usted tiene que entender que las mujeres ahora tienen que decidir por sí mismas, ¿sí me entiende? Pero $200,000 no Bueno, vamos a colocarle otros $200,000 para que sean $200,000 Para que sean un total de... ¿Cuántas que tenemos aquí? Cuénteme, cuénteme ahí que tengo mi auxiliar aquí de una vez $200,000, $400,000 Bueno, aquí ya tenemos $400,000 de plata colombiana Mano, no, mano Mami, ¿voy bien o no? Dígame usted Bueno, un poquito más Un poquito más Ay, no, no Si, subamosle 100, subamosle 100 500 barras Bueno, yo le voy a hablar claro, tiene un millón de mover con usted, si no, no Así me gusta la hembra decía Bueno, grabame, grabame, grabame ahí Grabame ahí ¿Cómo por un millón te hay? Ahí por un millón Vea, aquí tengo la plata Se abre, se abre Bueno, o sea, ella está interesada, yo le voy a cortar el dinero, si me entiende Voy a agarrar la plata ¿Cuánto van ahí, mami? ¿Cuánto tenemos pelado? 500 500 ¿Cuánto van ahí? 500 700 800 500 200 200 Y tenemos una última fe Papi, pues mira, mira, papi, muy plata Muy plata Pues yo me voy a ir con él por el millón Mano, ella puede venir más tarde, ella puede venir más tarde, no pase ¿Vos los tenés? ¿Vos los tenés? Bueno, yo en este momento no los tenga Si yo los necesito Si vos no los tenés, entonces deja que ella no vaya Váyase, váyase 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 Ay, yo le regalo 200, pues ¿Cuántos 200? ¿Usted cree que la plata de la plata es lo único que me compran o que no? No, mano, o sea, ¿vos está trabajando? Que yo odio Mami, él más está trabajando, ¿sí o no? Sí, pero no tiene el millón en ese momento ¿Está yendo, mano? Ni siquiera tiene plata ¿Voy? ¿Para qué le estoy pillando todo? Pues tú me que pasa, para mi coja, para mi uña ¿Vas a que la mujer ahora? Exacto, ¿no te alcanza lo que yo te doy? Pues en ese momento, para esto para la uña ¿Tienes para las uñas? No, para las 13 ¿Tienes para...? Pues vale, vale, vale ¿Cuál millón? ¿Lo vas a poder? Bueno, vale Vámoslo, vámoslo, mami Que usted sabe que ya A mí no me va a volver a hablar Ya, usted ya perdió, mano, ya perdió Me interesaba ahí